Durante años se ha estado hablando de una misteriosa cara que ha aparecido nada menos que en los sueños de miles de personas y cuyo dueño desconocido se le ha nombrado Dizman Pues desde más de 10 años, una leyenda muy conocida ha estado en todas partes en el internet por lo que la historia la han catalogado como una crepipasta pero lo cierto es que más allá del terror hay quienes argumentan que sintieron misterio, perturbación e inclusive el miedo de volver a verlo una vez más por lo que se trata de Dizman, el hombre de los sueños pero ¿quién es él? ¿de dónde se originó? Supuestamente la historia remonta en los años 2006 en la ciudad de Nueva York ahí la paciente de un psiquiatra dibujó lo que parecía ser la cara de un hombre que siempre la veía en los sueños e inclusive se le aparecieron varias veces a tal grado quien tenía miedo de volver a dormir y verlo en sus sueños por más raro que sonara ella decía que era un hombre y que siempre se le aparecía para aconsejarle algo de su vida privada si bien dicen que las caras de las personas que ves en tus sueños pertenecen a las personas reales por lo que la mujer explicó que estaba segura que nunca había visto a una persona como esa ni que tampoco la conocía días después otro paciente se percapta del dibujo que estaba encima del escritorio del psiquiatra por lo que también argumentó que había visto a ese hombre en varias ocasiones en sus sueños pero ahí no es todo el psiquiatra empezó a compartir el retrato con varios de sus colegas psiquiatras quienes preguntaron a sus pacientes que si habían visto a ese hombre en sus sueños en pocos meses otros cuatro pacientes afirmaron haber visto a ese hombre en sus sueños por lo que reconocieron la imagen del retrato y así de simple esa imagen fue bautizada como Disman según la web dedicada a Disman numerosas personas de todas partes del mundo han logrado verlo proceden de países muy distintos como China Suecia Estados Unidos India Alemania e incluso México entre otros por lo que la página también ha servido para reunir algunas teorías llamativas sobre Disman por lo que algunas de ellas dicen que ese rostro es nada menos que el retrato de Dios mientras que otras personas dicen que es una persona real y otros dicen que es un viajero de los sueños que suele entrar a la mente de las personas cuando duermen por lo que se ha llegado hasta afirmar que tendría que ver con un plan de acondicionamiento mental con el objetivo de favorecer algunas organizaciones por lo que si tú piensas que todas las teorías están locas también habrás de leer algunos argumentos de los supuestos testimonios de las personas que lo han visto por lo que básicamente Disman se expresaría en todas las formas posibles en tus sueños funcionando como un consejero compañero de aventuras e inclusivo un amante encontré al hombre que se aparece en todos los sueños vivió de 1988 a lo que Disman ha sido todo un fenómeno en los últimos años y que todavía hay gente que se ha dedicado a desarrollar imágenes recreadas de cómo se vería el rostro de Disman en la vida real aunque siendo honestos esta teoría ha llegado a muchas personas hasta el día de hoy sin embargo te preguntaré a ti ¿acaso tú lo has visto en tus sueños? si es así déjalo en los comentarios si te gustó el video no olvides regalarme un buen like y suscribirte para más contenido yo soy Checonic y nos vemos hasta el próximo video